Son las 7 en punto de la mañana, esto es TV Reportaje, edición 20.677 Un violento asalto ocurrió ayer en la tienda Sambors de Plaza Olmeca Los delincuentes llevaron relojes y celulares de la tienda y dejaron a una persona lesionada Una segunda jornada de violencia se vivió la tarde de ayer en Jalisco Reportes oficiales alertan que en Puerto Vallarta hay vehículos y locales incendiados En tanto que en Guanajuato sujetos desconocidos lanzaron explosivos en tiendas departamentales y aparecieron mantas Aunque no hay investigaciones oficiales al respecto, organizaciones civiles y de derechos humanos Señalan que gran cantidad de casos de desaparición podrían estar relacionados con reclutamiento forzoso Efectuado por grupos del crimen organizado Los impuestos aplicados a Pemex equivalen 2.5 veces las ganancias de 50 consorcios Que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores Un nuevo derrame de hidrocarburo ahora en la ranchería Felipe Galván de Centro Se registró ayer otra vez por una toma clandestina según Pemex Hoy reiniciarán los trabajos de mantenimiento en ductos del puerto de Dos Bocas Por lo que continuarán los desfogues controlados, informó Pemex Las olas de hasta 4 metros de altura originadas por el fenómeno mar de fondo causaron ayer afectaciones en las costas del Pacífico Mexicano Una recuperación gradual en las temperaturas en Tabasco Aunque por la noche se prevé ligeras precipitaciones pronosticó la Conagua Quejas de que choferes de pipas estarían vendiendo agua a los ciudadanos que carecen del vital líquido Admitió tener el SAS Este mes podría definirse si habrá reubicación de población en riesgo en una parte de Ciudad Industrial Y el área metropolitana de Villahermosa estimó la Sotop A fin de mes la empresa interesada en una parte del terreno de la UGR Podría presentar la propuesta formal de compra Estimó el dirigente de la Unión Agustín de la Cruz Por falta de recursos el proyecto de construcción de un nuevo palacio municipal de centro No se concretará esta administración Admitió el secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Ferrer Oficina regional requiere la Comisión Estatal de Derechos Humanos Para atender más quejas y resolverlas en menos tiempo Dijo su presidente Manuel Argaez La Cancillería alista un protocolo de atención consular Para migrantes menores de edad que viajan no acompañados Que se desarrolla en colaboración con el UNICEF Maestros disidentes del Psicobatap anunciaron que conformaron un nuevo comité ejecutivo Para desconocer a Mateo de la Cruz como líder sindical Y una marcha en Villahermosa anunciaron Dichos profesores exigirán en Palacio de Gobierno el respeto al contrato colectivo de trabajo Ilegal serían las movilizaciones que maestros disidentes realicen Para exigir la revisión del contrato colectivo Manifestó el líder del Psicobatap, Mateo de la Cruz Ningún punto de preocupación por inseguridad rumbo a las elecciones Tiene registrado hasta el momento el INE Reportó el vocal ejecutivo Jesús Lule Una protesta en la sede de Morena Realizaron militantes y el excandidato a la alcaldía de Jalpa Pedro Rodríguez para exigir que le regresen la candidatura Que le fue retirada tras el fallo del trife Los órganos internos de Morena a nivel nacional Atenderán las inconformidades de militantes sustituidos como candidatos Apuntó la dirigencia estatal del partido En el ayuntamiento de Comalcal, Conoima Pacheras Aseguró la presidencia al justificar que la entrega de apoyos es normal O que Morena denunció lo contrario ante el INE Calidad en sus argumentos y propuestas realizables Son algunas de las peticiones que hará la canacintra A los candidatos a la alcaldía de centro Hacer campañas de convencimiento Seré el reto de los candidatos de todos los partidos Que aspiran al voto de los burócratas Sentenció el subset Opacos continúan siendo los partidos Insistió el consejero del ITAIP José Antonio Bojorquez Su posible licencia al Congreso como diputado No será presentada en breve Dejó entrever Patricio Bosch Señaló que no corre prisa La cifra de muertos en Nepal se aproxima ya a los 7000 Y en los deportes Barcelona goleó al Córdoba Ocho goles por cero Mientras tanto el Real Madrid de visita le ganó 3 a 2 Al Sevilla en el fútbol español El fútbol mexicano Querétaro derrotó 2 a 1 al Morelia Atlas por el mismo marcador a Tijuana Puebla 2 por 0 al León Los Tigres le ganan a las Chivas Dos goles a 1 América golea al Toluca Tres goles a 1 Santos derrota al Pachuca 3 por 2 Monterrey 2 por 0 Jaguares para hoy Pumas Cruz Azul UDG Veracruz En la final de la Liga de Ascenso En el juego de ida Sinaloa goleó 3 por 0 A San Luis En la tercera división Se acabaron las aspiraciones De Dragones de Tabasco Que cayeron ayer Tres goles por 2 En Mérida 4 a 2 en el Global Chetumal y Interplay Empataron a 1 Pero en penales ganó Chetumal Cinco goles por 3 En las grandes ligas Ayer los Yankees le ganan a Boston Cuatro carreras a 2 Pittsburgh cae entre San Luis Dos carreras a 1 Milwaukee 6 a 1 Los Cachorros de Chicago Baltimore blanquea a Tampa Bay Cuatro carreras por 0 En la Liga Mexicana de Béisbol Olmecas de Tabasco Cayó en 3 a 2 Ante el equipo de Campeche Mientras tanto Yucatán a Paleo Puebla 19 carreras a 7 Oaxaca 6 a 3 A Quintana Rota Maulipos cayó entre Aguascalientes 16 carreras a 8 Los Diablos 9 a 1 Laguna Monterrey le gana a Saltillo 9 carreras a 5 De Veracruz cayó entre Ciudad del Carmen 13 carreras a 3 Y Monclova 3 a 2 A Tijuana Germán Sánchez e Iván García Se colgaron la medalla de bronce En la cuarta fecha De la Serie Mundial de Clavados En Londres Mientras tanto Floyd Maywater Derrotó por decisión unánime A Manny Pacquiao En la famosa Pelea del siglo Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días